En el último minuto aquí han llegado varias unidades SWAT aquí en la provincia de La Vega en estos precisos momentos ¿Qué se estará cocinando? ¿Qué se estará moviendo? ¡Argh! La movie en play con el King Toque de Queda Ahí van dos, tres con la que está adelante Cuatro guagua SWAT ¿Qué será lo que viene aquí señores? Pura película llevada por el King Toque de Queda en estos momentos señores Cuatro unidades SWAT están tiradas aquí en la provincia de La Vega en estos precisos momentos ¡Qué lío! Bueno señores vamos a seguirles rastro a ver hasta dónde van a llegar ¿Hacia qué localidad piensan tirarse? ¡A mí tengo miedo! ¡Wiiuh! ¡Qué juidero viene ahí! Cuando esta gente está aquí es por algo Una, dos, tres Y ahí está la número cuatro Vamos a seguirlo a ver qué es lo que viene Que esto está flojo, está lento Y yo lo voy a encender ahora ¡Wiiuh! ¡Viene movie! ¡Viene movie! ¡Esta gente van atrás de algo grande! ¡Grande! ¡Wooow! ¡El pimpato fiscal viene aquí! ¡Película! ¡Movie! ¡Movie! ¡De walking day! Bueno señores Son cuatro ahí ¡Movie! ¡Mentira! ¡Digo sí! ¡Wooow! Vamos a ver señores Ponte que esta gente va De último minuto aquí Bueno Sea por donde sea Vamos con ellos ¡Mami tengo miedo! ¡Wooow! Es para Sinaloa que van parece ¡Mami tengo miedo! ¡Me voy como una guagua! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Ahí mi madre señores! ¡Bande a duro atrás de aquí ¿Qué sería? ¿Qué será? Bueno No digas eso que estoy grabando Mientras tanto Seguimos dando más vueltas Que un carro de Fórmula 1 Gatando gasolina por aquí Por allá Y no se ve el resultado de nada No se le han tirado a nadie Ni un moquito Han agarrado Son tigres Que le ven que pasan Un trabajo de pinga Porque agarraron un viaje de masita Con refresco y agua Señores En tres segundos Le hicieron Le dieron para abajo Bueno señores Siguen el aceleramiento Ahí rápido y lento Gatando gasolina Nosotros poniéndonos viejos Poyendo sol Pasando hambre Entre esta gente Y todavía no han dado El primer susto No se le han tirado a nadie Así es que va la vaina Van dorando Cogiendo lo de Villadiego Se ve bonita la caravana Pero no hay ningún resultado Y nosotros lo que queremos ver Es lo que está pasando Esto fue más bulto que otra cosa Bueno ahí llevan Cuatro gomas Una centella Y una camioneta pintada De negra Toyota Bueno ahí llevan mucho el boom Para hacer eso Tienen menos boom Que esto Esta gente parece que se van De la vega Porque vamos rumbo A donde está la entrada De la vega Estamos con todos los Topichas Duarte Y aquí esta gente Lo que se están yendo Aquí no hay nada Aquí no va a pasar nada No se sabe si fue que hicieron algo Y no nos dimos cuenta Pero esta vaina se lo dio Vamos con la entrada de la vega Una unidad de policía Parada ahí Justo diendo no sé qué Y ellos acelerando Y yéndose más rápido Aquí vamos nosotros Los peregrinos de la noticia Cuatro horas dando vuelta Y nada Que se tiren Que se tiren Se tiran pa' la pista Y se vayan Bueno señores Aquí vamos los peregrinos De la noticia Pasando lucha Pa' llevar la información A ustedes Ahí va Ahí va Ahí va Vamos los topichas De la noticia Esa gente se fue para la capital Que le vaya bien Adiós No hay siempre del tiempo Bueno Qué mal pudo haberle hecho Una angelita De 11 años A una persona Para merecer Lo que le pasó A ella Toda República Dominicana Consternada Con este trago amargo Que se ha vivido En el día de hoy Con el lamentable Hallazgo De Wileny Lorenzo Herrera Con tan solo 11 años De edad Este país Cada día más Dice lo que va a seguir siendo Según vayan pasando Los días Un total Desastre Esa niña Tenía prácticamente 15 días Desaparecida Residente En San Cristóbal Como están viendo En las imágenes Las autoridades Se apersonaron En lo que fue La autopista Duarte 6 de noviembre En un lateral Lamentablemente Ella fue encontrada En un saco En un estado Que para qué decirlo Para qué decirlo Dios mío Esto está perdido En su totalidad Que pudo haber hecho Ella Para merecer eso Que persona En sus cabales Le hace eso A una angelita Con tan solo 11 años Con toda una vida Por delante Comenzando a vivir Este país No se puede Señores Cuiden a sus hijos Vigílenlo Uno se cansa De decírselo No le dejen la table No dejen que le pongan Clave a la estable No dejen que tengan Conversaciones privadas Con nadie Un hijo debe estar Bajo la tutela De un padre 24-7 Tanto en lo digital Como en lo personal Ven, habla conmigo ¿Qué te pasa? Pero no Hay libertades Que se están dando Y al final Estos Son los precios Inreparables Que hay que pagar También está detenido Implicado En ese caso Juan Alberto Sánchez Alias Brulí Brulí Asimismo De 37 años De edad Es el principal Sospechoso Que está bajo arresto Para fines de investigación Por la desaparición De esa angelita El Brulí ese Tenía una conversación Con ella Como de Ven a mi casa Escrita En una table De ahí para allá Se le tiraron Se lo llevaron preso Y él dice Que él no tiene Nada que ver con eso Que él simplemente Sostuvo una relación Amorosa Con su madre Que impotencia Dios mío Uno no se puede concentrar De verdad Porque uno tiene hijos Señores Y uno Uno se pone En esa posición Pero esa niña De haberse desaparecido Alguna libertad Se le estaba dando No se estaba siendo Responsable como padre Responsablemente Lo digo yo Porque ella no puede hablar Ni defenderse X libertad tenía ella Que no estaban Pendientes Para que esto pasara Se la llevaron así De la nada Nadie vio nada No Si tenía conversaciones En la table De ese elemento Que le dicen Brulí No puse la foto Pero todo el mundo Lo ha visto ya Quien sabe Con quien hablaba Esa niña en la table O en la table De él Quien sabe Esa niña De las redes que tenía Las redes sociales Compartan esta información Seamos buenos padres Cada día más Esmerémonos con nuestros hijos Y por favor Por favor Autoridades Por favor Metan manos Así como hicieron Con la muchacha Que capturan del chino Que buscaron un cuadro Específico Así De toda la gente Que participaron Ayudando la salida De país Metan manos aquí también Por favor Por favor Con la L Me voy Agárrense Que se van a caer Para atrás Ante las declaraciones Que dio el abuelo De Wilaini Lorenzo Que Dios la tenga En su santo reino Él dijo Que las autoridades De su localidad No hicieron ningún esfuerzo Para dar con el paradero De Wilaini En todos los días Que estuvo desaparecida Porque él expuso El señor Brulí El que están viendo En la foto de abajo Quien es el principal sospechoso Que está preso A tres meses De prisión preventiva En Najayo Fueron los presos Que cocotearon a Brulí Y lo hicieron hablar Y decir El lugar Donde se encontraba Wilaini Los presos de Najayo Consternados Le dieron un cariñito Un abrazo San Valentín Cocotazo Él habló Que los presos Hicieron la inteligencia Según las declaraciones Del abuelo Oigan eso Los presos Fue que tuvieron que hacer La inteligencia Él cantó Según el abuelo Él dice que no Gracias a la policía Lo que iban a la casa Era hacer burto Atención al jefe De la policía Investigar esto Porque de esto Ser cierto Que los gringos Cojan el país Que los gringos